Hola chiques, bienvenidos a otro video de MrDuck y aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo Creme of the Creme, un mazo de dragones, la Grisys Dragones, la he estado viendo Y he dicho, uff, te lo tengo que traer yo al canal, así que nada, aprovecho para deciros que mientras dejo la intro y todo el rollito Ya sabéis que le dejáis un buen like, que os suscribáis, que le dais a la campanita y todo ese rollo Así que dentro intro Como podéis ver, así que nada, como veis lleva un poquito de removal de base Justo los Dragon Pair que son lo que dejan esta baraja brillar Luego llevamos un Inferno de estos incontrarrestables, un par, los Gold Spawn El Removar de los Dragones, que da miedo, un Ingrid, dos Nicol Bolas, el mejor dragón del juego El Imesturm, que es muy bueno, es un 3-3 Vuela por 4 El Ebon Death, un 5-2 con destello por 4 Luego llevamos un Sharkan y la nueva Orbe Que te da doble combinación, básicamente te agrega 1 para dragones Igual que el Sharkan, pero vale 3 Por lo tanto, subiría algún Dragon Kain Llevamos Cold Steel Held, ya que es muy color dependiente Esta baraja al Sergirixis, Colagan y Prismari para poder rampear Y eso es lo guapo, ¿sabéis? Y bueno, ya lo habéis visto, el pack de dragones Se puede llevar Glory Bringer en vez de este y tal El Templo de los Dragones La Tierra Negra, la Roja y la Azul Básicamente ¿Que ahora? ¿Que lo digo? ¿Por qué no tengo esta? Ah, ya sé por qué Vamos a escogerla Porque la verdad es que me gusta más esta Va más en conjunto Ahí estamos Ahí estamos Y nada, ese sería el mazo Así que vamos a ver que se cuece con esto Bueno, bueno, ya estamos aquí buscando partida Ya sabéis que tengo Mana Traders Y el gran Nucle aquí debajo mío Podéis seguir a los cracks de Nucle Y por supuesto alquilar un macito en MTGO Que estuvimos jugando La U... La U Red Pro West Y si la queréis ver en el canal Pues decídmelo en los comentarios Chicos, por cierto Estamos jugando Esto que nos parece malo Empezamos de Blood Clip into Cold Steel Into este Bueno, tenemos Remobile El mazo Debería funcionar Otra cosa es que luego lo haga XD Pero sí, sí, sí Parece que jugamos Juegamos Parece que jugamos contra una Sacrifice o algo similar O algo así Vamos a tirar de azul por aquí Hola Spartan Sí, da igual Es que estoy grabando para YouTube Es indiferente Podéis hacer como Spartan y Nome Que están aquí O sea que básicamente estoy hablando Con la gente No es por el Bueno Un 3-3 Que exilia cartas del cementerio Y veremos Las demás en el grave Sí, sí Usa esto amigo Porque si no Te lo voy a exiliar Doble Ebon No, no Te creo Brother A la verga Tu fail es losing Le voy a dejar Que me pegue Y luego a ver Si paga esto Vale Le hago doble ¿No? Si Le hago doble De esto Ni me complico Descarto Este Y robo Carta ¿Vale? Están sin el Osu ¿Qué es el Osu? Cirda Hombre Este es duro Se descarta De la última Carta Que tiene Que ni tan mal Oye Ni tan mal No puede bloquear ¿Y qué hace? Lo engorda doble Dos y tres ¿No? Le pega Sarkhan No Lo dudo Lo dudo Así No se vuelve En 4-4 ¿Ah? No lo sabía Quizás deberíamos pegar La castaña 1-2-3-4 Se vuelve en 20-20 A ver A ver ¿Qué tal es Agrixis? Cirda ¿Eh? Es un Cirdo XD A ver Nuestra Dragoncito Haz algo Amiga Sé buena Y obedece A los dragones No bloqueo Lo paga ¿No? Paga un millón Paga otro millón No No paga un millón Stoneward Nada malo Eso A ver Nos tiene que matar Ahora 1-2-3 Ya no tiene cilda La tendría que meter En campo No es lo mismo Yo creo que le ganamos ¿Eh? Se pone una en la mano Con la burlo Clash Que me sorprende Muchísimo Se da cuenta Que tendría que haber Pagado infinito Vale Good game Y le pegamos Una buena Castañota La dragones Papis Ni tan mal Bueno Ya sabéis Esto ha sido Mr. Dake Con la Grixis Dragon Esta Que ojalá Os guste Ya sabéis Que le podéis Subgradear un poquito Con Dragon Glorybringer El devuelve El devuelve Glorias Bueno No se lo que Como se dice En castellano Ya sabéis Que yo siempre Juego en inglés Y aprovecho Para deciros Que le podéis Dar a las listas De reproducción De aquí El like Al canal Suscribíos Y todo ese rollo Chao 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 Chao